Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Henry? Ivette Hernández, Juan José y Amílcar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aquí ya, ya listos. Ya listos, excelente. Qué bueno, qué bueno, me alegra. Tenemos cuatro participantes. Bueno. Estuvimos y hemos venido trabajando algunos puntos que son más que necesarios. Yo tengo aquí unos archivos que lo vamos a tomar en cuenta. Así es de que, buenas noches a todos y todas. Vamos a seguir en esta sesión con otro contenido. Vamos a buscar datos en una base de datos. Y vamos a utilizar también algunas funciones. Veamos. ¿Pueden ver la presentación esta? Sí, ¿verdad? Sí, la que dice ejercicio tres. Sí, sí, excelente. Si ustedes recuerdan, hemos venido utilizando tanto la función buscar V, ¿verdad? La función buscar índice, la función buscar coincidir y la función concatenar, ¿verdad? Ahí he puesto una pequeña tabla en donde, junto con ustedes, estuvimos creando lo que son estas tablas, ¿verdad? Y la he colocado con el objetivo de explicar la parte de el índice, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo que hace el índice aquí? ¿Qué es lo que hace coincidir? Si ustedes observan el índice, lo que hace es, si yo me ubico en la función índice, ella solo opera con una matriz, con un número de fila y un número de columna para entender que tiene que darnos una intersección, ¿verdad? Y la intersección, vale al hecho de utilizar el coincidir, nos muestra los datos que estamos solicitando. Para este caso, aquí tenemos un dato en la celda F15 y tenemos otro dato en la celda F16. Aquí en la celda F18, obtenemos los resultados desde la tabla C3 hasta la J13, que es lo que tiene nuestra matriz. Luego lo que hace es que utiliza este resultado, observen, utiliza el valor de la F15, ¿verdad? Donde aparece justamente el nombre, voy a mover esto para acá. Donde nos aparece que vamos a coincidir, vamos a ver qué resultado nos da el hecho de generar un índice entre una matriz y de una fila y una columna. En este caso, era la F15 y era la F16, ¿verdad? De estos dos. Entonces, de esa matriz iba a venir y nos iba a presentar este resultado, ¿verdad? Como el dato que estamos buscando de la F15, lo íbamos a encontrar en el bloque de nombres, ¿verdad? En el bloque de nombres desde la C3 hasta la C13 y esta lo vamos a coincidir, ¿con qué dato? Lo vamos a coincidir con el dato que está en la C3 hasta la J13, ¿verdad? Que estamos hablando, que son los rótulos o los títulos, ¿de acuerdo? Ese fue uno de los ejercicios que, es más, ustedes terminaron de completarlo y de repente acá buscamos por medio de una lista y veamos a validaciones. Solo, solamente tomamos los nombres de acuerdo a una lista y aquí, que fue lo que hicimos en validaciones, también solo tomamos el rango, ¿ya? Entonces, si queremos ver los datos sobre, por ejemplo, Rosa, ¿verdad? Acá tenemos los datos de Rosa. ¿Y qué asignatura queremos ver de Rosa, de Rossi? Queremos ver la asignatura de SIG, ¿verdad? La tenemos acá. El resultado es 5, ¿de acuerdo? El resultado es 5. Ahora bien, solo verifiquemos si el dato que nos aparece aquí tiene que ver con el promedio, con el promedio. Y vamos a ver hasta qué celda estamos llegando, desde la C4, verifiquen, C4 hasta la J3. Y veamos este dato, desde la C3 hasta la C, en el caso del dato que tenemos aquí, es este. Observemos en la C3, ¿verdad? La C3, aquí la tenemos, ¿hasta dónde? Hasta la J13. Y me iba a dar el resultado de la F15 y la F16. Ahora vemos este dato que tenemos acá. ¿Qué sucede con este promedio que estamos sacando? Va a buscar el valor de F15. Fíjense bien, fíjense bien, en qué dato, si lo va a buscar vertical, en qué dato lo tiene que buscar para que me lance el promedio de Rossi. Fíjense lo que tenemos aquí. Mira el rango que tenemos. ¿De acuerdo? Y no estamos utilizando la función índice. C4, J13. Vamos a ver dónde tenemos la C4, J13. Ahora bien, veamos en el caso de Rossi, del sistema de información gerencial. Queremos sacar el promedio. ¿Es horizontal o es vertical? O veamos también si este promedio que nos está dando es correcto. O el 6.5, ¿a quién corresponde? Miren. Corresponde a Rossi, ¿verdad? Entonces quiere decir que está bien. Patricia, que es el último que vamos a consultar. Patricia, el CIP, que es la primera nota y tiene un promedio de 7. ¿Qué funciones utilizamos acá? Índice, coincidir, coincidir. Y aquí solamente buscar V. Ahora bien, ¿por qué hemos llegado hasta ahí? Fíjense que aquí tenemos un dato. Que es el que vamos a trabajar. Aquí me equivoqué. Tenemos ese dato. Y antes de que comencemos, por eso utilizamos un ejercicio anterior. Y yo quiero que me regalen los conceptos para poder comprender y definir y determinar los rangos que se están utilizando en una tabla. Vamos a ver. ¿Quién me regala el concepto de coincidir? Hola. Según lo que he entendido ahorita, por lo que acabo de explicar anteriormente, es como hacer una búsqueda de dos referencias, según lo que entendí ahí. Porque tenía, estaba haciendo una búsqueda en base al nombre y después en base a la asignatura, según la columna. Entonces, eso es lo que entendí ahí, de que hacer la búsqueda de ese valor basado en dos condiciones. No sé si eso es realmente lo que estoy diciendo. Sí, el índice. Fijaron, por eso, utilizaba, le presionaba F2 para ver cuál era la relación que tenía, dónde estaba sacando los datos, ¿verdad? De un rango y estaba coincidiendo siempre, según la matriz de índice, los dos valores. Entonces, tanto el nombre como la asignatura, como dice Alexander, para determinar cuál era la nota y cuál era el promedio. En la nota utilizábamos la función anidada y en lo que era el promedio utilizábamos un buscar V. La función concatenar. Vamos a ver qué significa la función concatenar. Eso básicamente es juntar dos valores o dos celdas, dos textos o más. Dos textos o más, así es. A la par de concatenar, podemos utilizar, tomar ciertos valores de las celdas que vamos a concatenar también, ¿verdad? Y el indirecto. ¿Qué tiene que ver el indirecto? Vamos a ver. Bien, buenas noches a todos. A los demás que se van conectando. Tenemos indirecto. ¿Qué sucede con la función indirecto? Que devuelve el contenido de una celda. O lo, no sé cómo aplicar, lo usa como referencia a dicha celda a partir de un texto. Así es. ¿Se recuerdan los dos estilos que se manejaban acá en el indirecto? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de cuál era los dos estilos que suele utilizar esta función indirecta? Que uno buscaba la fila y el otro la columna. Uno buscaba la fila y el otro buscaba la columna. Ese era uno, ¿verdad? El F1, C1. Y teníamos el otro estilo, ¿cómo se llamaba? El A1, ¿verdad? ¿Se recuerdan que de repente nosotros escribíamos, por ejemplo, en la F5 escribíamos A1 y de manera indirecta, por medio de la ubicación del dato en la F5, nos mandaba la A1. ¿Se recuerdan? Un poquito antes de las 7. 5 a las 6. Porque mañana no va a ir la ale, pero la puedo, la puedo ir yo a ver. Vamos a ver. Pongamos atención que ya estamos en la clase. Yo lo voy a dejar. Bien, luego vamos a ver esta parte. Sí, ya lo vimos. Aquí estaba lo que estuvimos haciendo también el día de ayer. Índice coincidir, coincidir, ¿verdad? Teníamos las memorias y teníamos las categorías. Pero no solamente de esa manera podemos consultar nuestros datos. ¿Verdad? No solo utilizando estas funciones. También la podemos hacer de la siguiente manera. Bien, lo podemos hacer. Aquí tenemos una pequeña tabla en donde estamos concatenando algunos valores. Fíjense bien, aquí, si se recuerdan, utilizábamos la función concatenar izquierda y derecha cuando estuvimos trabajando el DUI. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Hola? ¿Quiénes recuerdan ese ejercicio? Vamos a ver. ¿Cuál, perdón? Cuando hicimos lo del DUI con una lista desplegable. Sí. ¿Se recuerdan que la utilizamos? Y cuando utilizamos también y específicamente cuando tomamos los números telefónicos, ¿se recuerdan? Sí, creo que era longitud de texto que usamos con el DUI, creo que era longitud de texto que pusimos con un formato, un formato de celda predeterminado. Sí, así es. Para que agregara como el guión. Y el otro era que de repente escribimos los números de teléfono y no le agregamos el separador, que es el guión medio. Ah, debe ser fuera diferente. Es porque usamos en izquierda, derecha. Así es. De izquierda y le concatenan ahí con el guión. Así es. Entonces, observen aquí del lado izquierdo, solo se van a tomar de la referencia absoluta de la C15, que ya les voy a mostrar la tabla. Vamos a tomar tres elementos y de la A8 vamos a tomar nada más dos elementos. Aquí observamos, miren. Estamos en la B8, ¿verdad? Y presionamos F2. Ahí tenemos la referencia. Entonces, ¿cuántos datos estamos tomando? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y estamos hablando de las columnas, ¿verdad? Entonces, aquí algo que vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, una zona. Tenemos dos zonas y tres zonas. En estas zonas tenemos cuatro fábricas, ¿verdad? Tenemos cuatro fábricas con algunos datos. El año, tenemos el mes. Tenemos la fecha. Tenemos lo que produjo según el mes. La fábrica uno. La fábrica dos. Tres y cuatro sucesivamente. Entonces, la misma tabla la tenemos en todas con diferentes datos. Algo importante que deben de recordar es que si vamos a hacer consultas, vamos a hacer consultas de las tablas o de las matrices que tienen el mismo número de columnas. No de datos, ¿verdad? No de datos, ¿verdad? Porque yo he marcado hasta, me parece que hasta el asiento y algo, pero no hay necesidad. O la magnitud de la información, a menos que lleguemos hasta los meses que estamos buscando. Entonces, reconocer de que cuando se hacen estas búsquedas de datos, las tablas deben de tener la misma estructura. Ahora, cuando se están trabajando relaciones, ¿cuántos de ustedes saben el término relaciones? No o no. ¿En el qué más? Vamos a ver. ¿Alguien sabe las relaciones? Relaciones de tabla, ¿verdad? Relaciones de tabla. Me faltaba el nombre. Cuando hablamos de las relaciones en las tablas, decimos que nosotros podemos hacer relaciones de uno a mucho y de muchos a uno. Sí, en base de datos. Entonces, para hacer relaciones, siempre debe de haber una clave primaria, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, las tablas deben de tener los mismos campos, por lo menos el que va a servir de índice, por medio de cuál vamos a llegar a la siguiente tabla. Por ejemplo, por medio de su DUI, llegan a verificar cuántos préstamos tiene usted. ¿Se han fijado? Por medio del número del MIR. También, que me parece ser que hoy quieren consolidar tanto el DUI como el MIR, ¿verdad? Entonces, quiere decir que por medio de un documento pueden llegar a la base de datos suyo, muy personal, a la base de datos que tiene que ver donde usted elabora, a la base de datos que tiene que ver sobre el control de salud que lleva usted, a los controles de préstamos sucesivamente, ¿de acuerdo? De esa forma. Entonces, si ustedes logran identificar aquí, las tres zonas tienen la misma estructura. Aquí no hemos agregado una cuarta, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es el pequeño formulario de consulta. Entonces, aquí consultamos lo que son los años. ¿Cuál es la validación de datos que nosotros hicimos acá? Como tenemos un sinfín de años acá, ¿verdad? En la tabla esta, veamos. Mire, tenemos dos mil. Comenzamos con el dos mil siete, dos mil diez, dos mil once, trece, catorce, ¿verdad? Tenemos hasta esa, hasta, hasta el dos mil catorce. Entonces, si tuviéramos un, un formulario de entrada, entonces, esto podría ir agregando los que se realizaron allá por el dos mil dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós, y lo va agregando a nuestro tratado. Pero como están de manera dispersas, ¿verdad? No están de manera continua, es decir, vamos a tomar, por ejemplo, desde el dos mil dos y lo arrastramos para decir el rango y lo tomamos de uno en uno y decimos desde el dos mil dos hasta el dos mil trece, ¿verdad? No es así, sino que los tenemos variados, tanto dos mil ocho, dos mil siete, dos mil nueve, dos mil diez, y no están todos al, en el mismo, en el mismo orden. Entonces, lo que se hace aquí es, para no tener dificultades, es que vamos a utilizar una validación de datos, pero vamos a introducir los años separados por Puticom, en el caso de mi teclado, ¿ya? Y lo vamos a digitar, ¿cuál va a ser el primero? Va a ser el, el año menor, parece ser que era dos mil siete. Nos vamos aquí a datos, a validación de datos, aquí lo tenemos, miren, lo íbamos incluyendo hasta el dos mil catorce. Si teníamos dos mil dieciséis, si yo muevo aquí, entonces altero, altero mi lista, porque me estoy tirando, a otros años, acá, vamos a ver aquí, vamos a eliminar esto, ¿verdad? Verificamos aquí los datos, de dos mil siete hasta el dos mil catorce, ¿verdad? Dos mil siete, dos mil catorce, vamos aquí, nos vamos a validaciones, generamos la lista, aquí comenzamos, ¿verdad? Dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil tres, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, y dos mil catorce, ¿verdad? Que son los que tenemos en los rangos. Ahora buscamos acá, y ustedes pueden observar, nos va a buscar según los años. Ahora, ¿qué es lo que hace? Primero, aquí hay una concatenación, ¿verdad? Que va a concatenar este, con este año, cuánto va a tomar, cuántos dígitos va a tener. De este va a tomar solo dos, de su parte derecha, y de este va a tomar tres, de su parte izquierda. Izquierda. Veamos algo. Ahora veamos con relación a los meses, qué tipo de validación le dimos acá. En este caso, como la tabla de la zona uno, zona dos y zona tres, tiene la misma estructura, ¿verdad? Y los años, los meses se van repitiendo independientemente de los años. Entonces, lo que hacemos es tomar un rango de enero a diciembre, y como va a ir variando desde el año dos mil siete en adelante, entonces no hay ningún problema, lo tomamos en cuenta. Vamos a ver la consulta de la tabla, le damos la validación de datos, y eso es lo que toma. Pude haberlo tomado en la zona dos o la zona tres. Ahí lo tenemos. Entonces, acá, lo que ustedes pueden ver, pueden observar, tenemos la relación de esta celda, ¿verdad? De la celda que tenemos en la B3, y tenemos la zona dos, que es esta, y tenemos la zona tres, que es esta, ¿verdad? Ahí tenemos los meses que habíamos seleccionado. Entonces, para llamar las hojas, lo hacemos por medio de esto. Ok. ¿Año o qué año queremos consultar? Queremos consultar dos mil once. Aquí solo hay que verificar si estamos dentro del rango establecido. Veamos el dos mil ocho, ahí lo tenemos, dos mil nueve, y sucesivamente. Ahora viene, en verdad, a utilizar las fórmulas, en este caso, índice, concatenar. Si utilizamos el coincidir, y utilizamos también el indirecto. Bien, observemos la concatenación que hacemos de ambas celdas en los libros. ¿Ven? En los libros. Por eso, si ustedes observan este signo, ¿verdad? En los libros. Y decimos lo siguiente. Índice indirecto. Vamos a tomar la B3. ¿Cuál es la B3? ¿Qué es el dato que tenemos acá? Observen. La B3, que va a ser este, según la zona. Luego, lo vamos a concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? Va a ser la B3. ¿Con cuál vamos a concatenar? Solamente esto. La C1 es la matriz que nos está dando el índice. El coincidir, que es la B8. ¿Verdad? Ya tenemos la B8. Tenemos el indirecto de concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? El B3 y lo que es el rango de nuestra matriz. Luego, vamos a ver qué más tenemos de esta función, de estas funciones concatenadas. Bien, aquí lo tenemos. Luego, coincidimos el valor del B8. Si logran observar ustedes, solo tomamos en cuenta estos datos. ¿Ya? Observemos acá. Toma en cuenta el B3, el C7, que es el nombre de la fábrica. ¿Qué otro dato es el que toma en cuenta? Vamos a hacer esto, a minimizar. El B3, C7. Esos son los únicos que utilizamos para ir haciendo las relaciones. Observen. Indirecto, tomamos la B3. Luego, tomamos este rango de la hoja. Luego, vamos a ver. Tomamos este otro rango de la fábrica 2. Fábrica 3. Y en la fábrica 4, que no la hemos agregado. De tal manera, de que si logramos ver la función, tenemos en la fábrica 1, tenemos 1.075. En la fábrica 2, tenemos el valor de 2.550. En la fábrica 3, tenemos el valor de 4.275. Y tenemos el de 3.975. ¿Pero qué? ¿Va a depender de algún mes? Sí, también va a depender del mes que estemos consultando y según las zonas o las fábricas. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la fábrica número 1. Aquí la tenemos. Tenemos los datos de la fábrica número 1. La fábrica número 2. La fábrica número 3. ¿De acuerdo? De esa manera, estamos haciendo una consulta de las ventas sobre fábricas, sobre años y, por supuesto, según los meses. Luego, en la parte inicial, que es la A, si ustedes pueden ver, yo me traigo una referencia que va a ser el dato inicial de la C4. ¿Verdad? Aquí tenemos un dato. Observe. Aquí tenemos la A7 y el primero que traemos es este. Igual a la C4. Luego, para ir indicando que lo vamos a hacer en orden descendente, solo vamos a agregar la referencia menos 1, ¿verdad? ¿Qué va a ser? El valor que tengamos en la C4, ¿verdad? El valor que tengamos en la A8. Miremos dónde está A8, que es donde cayó el primer resultado de C4. Ahí lo tiramos hacia, le vamos dando menos 1, menos 1. Si tenemos 2004, pues estaría yéndose en esa parte. Vamos a consultar el mes de septiembre. Ahí lo tenemos del 2019, del 2011. Y estas fueron las ventas que cada fábrica produjo. Si gustan, analizan esta parte que tenemos acá. En la presentación que teníamos, permítanme. La siguiente diapositiva. No muestra eso, ¿verdad? Que ese es el contenido que estamos trabajando. Consultar datos con la función índice indirecto, concatenar y coincidir. Y ahora, la fórmula que estamos utilizando en la tabla que les estaba presentando. Aquí la tenemos. ¿Verdad? Aquí están. Estas son las matrices de cada hoja. Y aquí está la fórmula. El último punto que aparecía de la presentación decía, analícelo. Ahora, yo quisiera que alguien me dé la interpretación de esa fórmula para que luego propongan un ejercicio acá. ¿Verdad? Vamos a arrastrar hasta acá. Para que se diseñe un ejercicio según los datos que ustedes han podido observar. Bien, analizamos la fórmula. Véanla, por favor. ¿Qué es lo que va coincidiendo? ¿Cuál es el dato que está tomando en cuenta? Y nos lo presenta como que si estuviéramos haciendo, de hecho, al coincidir nos permite hacer eso. Analicemos esa tabla. no se vayan a dormir lo que tengo duda es que tenemos el B3 que es donde dice zona 1 con el rango del C1 al C97 en la en este caso los datos que concatenamos acá los traemos justamente tomamos el resultado de la de esto que cuantos caracteres estamos tomando verdad y de este estamos tomando los últimos dos resultados, que es lo que nos llevamos allá ¿por qué? porque si estamos utilizando concatenar lo vamos a utilizar en toda la línea de la fórmula entonces eso mismo aparece en el en lo que es la siguiente zona 2 y zona 3 ya entendí, ya entendí por qué se concatenó bien, excelente vale, ahora ¿quién de ustedes o quiénes van a participar hacer el análisis de la fórmula? para que luego vamos a proponer el siguiente ejercicio ¿en qué va a consistir el el siguiente ejercicio? lo vamos a hacer nomás con dos productos para que no les dificulte lo vamos a hacer con laptop lo vamos a hacer con impresores ¿verdad? y aquí vamos a tener la parte principal no necesariamente lo van a hacer como está en el ejercicio sino que consiste consiste en utilizar las funciones que es índice indirecto concatenar si lo deseamos utilizar o no vamos a coincidir bien dejamos de nuevo la fórmula a propósito ¿cómo estamos con la plataforma? mientras algunos analizan ¿cómo está la plataforma? ya para hacer el examen de medio curso licenciado bueno excelente ya para el examen de medio curso ¿quién más? estamos hemos completado entonces la sección uno y dos ¿verdad? sí yo el día de ahora termino bien ¿quién más? sí termino la dos también excelente yo también termino la dos y voy a hacer el examen de medio también excelente excelente de los que de los más participantes que tenemos ya bueno ya dio su opinión a Alexander ¿verdad Alexander? ¿cómo vamos con la la plataforma? ah sí ese ya terminando hoy termino la sección excelente vamos a ver ¿qué más? Ricardo López le mencionaba que ya ahora termino la sección dos y el examen de la mitad bien excelente ¿don Jaime? ¿cómo estamos don Jaime? bien gracias buenas noches buenas noches ya ya terminé la uno y dos ya voy por la por la comenzar la tres prácticamente bien excelente Fabricio ¿cómo estamos? en la dos punto cuatro ya espero hacer el el examen ya hoy ya me estoy ya estoy más relajado porque tenía un equipo que toda la semana me había dado guerra ya está funcionando ¿no es el Barcelona? no 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 zafo 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 no tranquilo no 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 diga eso es siempre un equipo hombre con Fabricio Jaime siempre siempre merengue no van a estar discutiendo de equipo tranquilo tranquilo Jaime dígame ¿cómo estamos ya con la plataforma? si le mencionaba que la una y dos ya la terminé y la tercera voy a comenzar excelente Jaime gracias Ibis ¿cómo está? aquí llegando a la casa pero no no he hecho todavía no he completado la sección dos todavía ya no vaya usando el teléfono cuando va conduciendo sí pero si no no me puedo conectar sí así nos toca a veces de repente hacían preguntas y tenemos que hacernos a un lado para poder responder y de repente como ya no completamos el formulario pasamos tanto tiempo en capacitación y nunca nos dieron nada porque no completamos la evaluación sí pero voy a ver después de que termine la clase excelente gracias Ivette ¿cuántos de los que están aquí no hemos escuchado la participación? vamos a ver Ivette hola buenas noches este ya me falta poco para terminar la sección dos pero yo creo que ahora la termino bien bien gracias bueno Juan José Fernando ya Ronald también ya escribió acá bueno vamos entonces con este ejercicio ¿quién me va a dar el razonamiento o la interpretación de de las funciones que tenemos acá? pregunta ¿por qué ahí en la en la en el segundo bloque de función que donde hacemos coincidir después el indirecto y concatenando ¿por qué le ponemos un cero? ¿en dónde? en la en la primera de coincidir ajá el segundo ahí no 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 el primer coincidir el primer coincidir ok permítame tenemos el primero coincidir concatenar cero bueno pues sí fíjense de que yo siempre hago esto siempre cuando estamos anidando las funciones y le vamos dando por ejemplo a cada uno nos va lanzando los valores que solo observemos cuál es la matriz que está tomando en cuenta en el caso del índice en el caso de de la función coincidir por ejemplo cuál es el valor buscado cuál es la matriz que está buscando que es toda la matriz ¿verdad? cuál es la coincidencia es parte del formato de la de de la función ahora vamos con el siguiente cuál es el valor buscado cuál es la matriz y el tipo de coincidencia ¿verdad? el cero es el valor falso ¿verdad? para que sea un valor exacto el que busque así es de hecho si lo quitamos estaríamos cambiando la sintaxis sí igual si lo cambiamos a uno busca un valor aproximado no el exacto así es vamos a ver lo otro eso de en la fórmula el rango que está seleccionado de C1 a G97 que está este con con el signo de exclamación en el inicio y entre comillas eso lo hace automáticamente el el ¿cómo se llama? ese rango ese rango ese rango rango que está incluso está entre comillas lo imagino porque es porque va asociado a a la al indirecto que se habría creado para zona 1 2 y 3 pero eso de ponerlo en comillas y el signo de exclamación al inicio lo hace automáticamente Excel o hay que agregarlo manual no lo hace automáticamente como cuando lo vamos a seleccionar por eso es que él utiliza también el indirecto o sea si ustedes logran ver manejan siempre porque si no usáramos el indirecto no lo haría automáticamente correcto así es si vemos la parte indirecto al lado de la fila miren ok bien vamos a ver que más están listos para que diseñen el ejercicio hola estoy sincero creo que ya entendí la función pero no en el rubro que yo me dedico no asocio como poderla aplicar de momento así es si esa es esa es una de las dificultades tiene mucha razón usted porque cuando queremos hacer un ejercicio todos tenemos que tener la misma idea y la experiencia de trabajar en cuanto a ese rubro quien puede dar los puntos iniciales para que se le vaya apoyando vamos a ver solo una pregunta licenciado digamos por ejemplo en la bueno en la sintaxis de todo eso digamos la combinación de INSEE indirecto concatenar por ejemplo si yo quiero el dato de la fábrica 1 en la C en la C8 cuál sería la diferencia de usar el buscar V en este caso quien quien me está ayudando es quien me está ayudando fíjense que aquí es como que estamos utilizando el buscar V o estamos utilizando el buscar H con esta con esta fórmula prácticamente donde es esta el índice y el coincidir sobre todo el índice viene a ser casi la función de del buscar por eso si logran observar por ejemplo en el concepto de de índice lo que nos hace es buscar la intersección entre filas columnas como que si estamos utilizando buscar V buscar H ahora con la pregunta que ajá que compañero ahí este lo que pasa que como en esta en esta fórmula esta matriz que está desde la P7 hasta la F12 se va a alimentar dependiendo la hoja de Excel de donde necesitemos jalar la información entonces al momento de hacer el indirecto en la V3 que está la celda unida de la V3 donde dice zona 1 ahí donde va a estar asociado lo del indirecto para que nosotros dependiendo la zona donde queramos ver ahí podríamos solamente seleccionar la zona y todo lo demás se va a cambiar basado en la zona y lo tanto terminamos ahí entonces si me parece bien interesante realmente como poderlo hacer y creo que tal vez voy viendo como lo podría aplicar este ya creo que ya voy a entender un poquito ahí y algo que se pudiese hacer tal vez por ejemplo es de que digamos una empresa que esté ubicada en 3 4 5 países diferentes que vendan los mismos productos en lugares en esos países en vez de poner zona 1 zona 2 y zona 3 pudiéramos poner el país el país donde el nombre de los diferentes países donde está esa empresa por decirle y de esa forma queremos saber por ejemplo cuáles son las ventas que se han dado en el año seleccionado en los meses seleccionado en los meses se les va a llenar automáticamente y dependiendo las fábricas que puedan tener si tienen 2 3 4 5 entonces pero dependiendo del país donde sea procedencia y donde sea a ver por ejemplo digamos que en un país hay 3 fábricas en otro hay 2 fábricas después en otro hay 4 fábricas o cada país tiene una serie de cantidad de fábricas y quieren ustedes ver por ejemplo la cantidad de ventas que ha hecho cada fábrica o cada en cada país entonces solo seleccionan el país y todo lo demás se le rellena automáticamente y si lo hiciéramos con otra función de buscar de buscar B o buscar V tendríamos que hacerle varias sumar puntos conjuntos para poderlo hacer y mezclar muchas funciones para poderlo hacer así es es bastante compleja la función para poderlo hacer de forma y con esto así se simplifica un montón la verdad que si le doy bastante utilidad si y lo otro también fíjense de que yo no sé si alguien mencionaba el día de ayer sobre las tablas dinámicas eso es otro también que con verdad es prácticamente la conclusión de todos si porque cuando se hace una tabla dinámica el archivo se hace cada vez más pesado porque cada tabla dinámica le agrega cierta cantidad de bytes que el archivo se hace más pesado incluso para poderlo mandar en un correo ya no se hace tan fácil porque a medida se va a alimentar la información en cambio hacerlo de esta forma es más simplificado y bastante útil y el archivo no va a pesar mucho ¿Cuántos de ustedes así es ¿Cuántos de ustedes utilizaron las tablas dinámicas por la cantidad de registro que absorbe? Dice que en un momento yo utilicé bastante tablas dinámicas por la cantidad de datos ¿Hasta cuántos registros utilizó? La mayor cantidad de registros fueron ¿Qué le puedo decir? Llegué más de 100.000 filas y en columnas de acuerdo que llegué hasta como de la Q no sé QS no sé cuánto pero si eran una serie de columnas y llegaba un punto en el que cuando yo le quería dar refrescar a la tabla dinámica me daba horror porque había demasiada información dentro de la tabla dinámica entonces se vuelve muy pesado y se vuelve un poco más complejo porque la tabla dinámica ya no a cierta cantidad de información ya no le va a ser del todo útil porque se satura se satura se cierra Excel pierde información todo lo que había hecho entonces si más si tienen más de 1, 2, 3, 4, 5 tablas dinámicas en un solo archivo de Excel se lo complica lo complica un montón y el archivo se hace demasiado pues a largo tiempo luego aprendí otras funciones de cómo hacerlo más simplificado con el sí punto conjunto sí punto sí punto conjunto no me acuerdo cómo es en español pero ya simplificándole otras fórmulas con concatenar y otras cosas así pero ahorita como lo estaba bueno la verdad que sí aprendí bastante de eso y le veo bastante utilidad yo creo que ya voy entendiendo cómo me pude aplicar en el trabajo quizás por eso cuando estamos en una clase lo que nos vamos si se han fijado ustedes es analizamos la fórmula y nos vemos con un ejercicio verdad para que vayamos aterrizando y tal como usted dice lo vamos a aplicar según nuestro trabajo verdad y nos preguntamos primero cómo cómo vamos a estructurar nuestra hoja de cálculo en esta parte yo no sé si les comentaba que antes de la programación se comenzaba a trabajar en Excel se comenzaba a estructurar en Excel entonces la parte de diseño era analizar la estructura de nuestras tablas si era analizar la estructura de nuestras tablas las relaciones que iban a tener los campos que íbamos a llamar y así como usted me está diciendo imagínese de que tenemos un sinfín de columnas que comencemos a combinarla hay demasiada información y también va a depender de la cantidad de datos que estamos manejando aquí como los datos de ejemplo son bien mínimos probablemente y según el campo de cada uno de ustedes no le veamos la el objetivo el propósito verdad pero al final al final si tiene bastante relación quizás lo único aquí por lo que usted estaba mencionando es bueno que vamos a analizar aquí vamos a analizar las sucursales vamos a analizar los países si es el mismo producto que están trabajando si es el mismo personal diferentes personales que están capacitados si es en el área de promoción de marketing si es el área de venta hay que ver qué está sucediendo al mismo tiempo similar que una tabla dinámica no sirve para analizar cómo van nuestra producción nuestras ventas nuestras compras y determinar buscar factores que en verdad están afectando en cuanto a las ventas o las compras verdad bien alguien más que desea que desea participar vamos a tratar la manera de comenzar a construir lo que es el ejercicio para que lo podamos terminar si gusta en el día de mañana tenemos el laptop tenemos impresores si ustedes logran observar acá teníamos zonas verdad teníamos zonas y teníamos fábrica podemos decir que tenemos productos y tenemos países como mencionaba alguien de acuerdo bien si gusta comiencen a decirme más o menos cómo tendría que quedar la primera tabla recuerden que si vamos a comparar van a ser sobre mismas estructuras de tabla a diferencia de de otros datos que deben de coincidir podríamos comenzar con crear una lista de unos dos años y los doce meses así es utilizamos entonces la columna año en la columna mes alguien más la verdad es que cuando yo les decía analicemos es porque tenemos que ver cómo vamos a a diseñar la tabla yo me me parece me parece haber observado en algunos de ustedes que cuando están los ejercicios alguien está anotando o alguien está haciendo un esquema o una estructura de tabla para ir más o menos comprendiendo ¿no? ¿alguno de ustedes lo hace? ¿Hola? ¿o sea el qué? ¿perdón el esquema de? cuando estamos haciendo por ejemplo cuando estamos en la clase y vemos un ejercicio no sé tal vez he podido observar que algunos están como anotando en un cuaderno para ir viendo más o menos cómo va funcionando y cuando se está trabajando no sé si otros hacen esto miren que cuando comienzan a trabajarlo hay diferentes maneras de analizarlo algunos lo que hacen es imprimir lo que es tanto la fila como las columnas hasta ahí para luego ir relacionando era la parte de diseño que yo les mencionaba al principio era uno de los pasos del análisis y diseño del sistema que es el primero analizar los datos con los que vamos a contar bien que otro campo sino que un bosquejo de cómo podría ser tal vez no anotar en un cuaderno pero al menos usualmente yo cuando voy a hacer un reporte como un borrador de cómo quisiera que se viera tal vez la matriz pero así como qué columna voy a necesitar qué información quisiera haber yo ahí y a medida voy avanzando le voy a hacer cambios empezando filas columnas quitando o cambiando así es generalmente algunos en el punto de programación le llamamos hacemos un diagrama de flujo ¿verdad? hacemos un diagrama de flujo cómo que se van a mover nuestros datos dentro de esta aplicación ¿verdad? que estamos haciendo bien ¿qué columna más podríamos agregar? ya tenemos año ya tenemos mes ¿qué vamos a analizar ahora? el tipo de producto o un centro lo podríamos poner como producto si el dato como producto acuérdense que si manejamos producto vamos a manejar datos de manera vertical ¿verdad? fíjense bien o manejamos los productos aquí claro el nombre del producto que sería en ese caso el laptop los impresores ok vamos a ver laptop aquí llamamos impresores 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 ¿qué más? uno dos más acuérdense que para para comprender esto no necesariamente tenemos que llenar todas todas nuestras columnas sino comprender el ejercicio monitores ok monitores teclados o alguien que en su trabajo realice otro tipo de actividades también podemos agregarlo esta tabla al igual aquí como en laptop como en impresores tendría que tener la misma estructura tendríamos que utilizar los mismos rangos ¿verdad? ¿qué más tendríamos que utilizar? ¿agregamos algo más? pero ahorita estamos creando la tabla similar a las que están en la zona uno dos o tres así es ok ajá correcto estamos generando las hojas de las cuales vamos a llamar un resumen ¿verdad? a crear nuestro resumen aunque licenciado si estamos en la hoja del laptop podríamos hacer columnas pero referentes solo al laptop por ejemplo marca por ejemplo sistema operativo o generación cuestiones solo del laptop por ejemplo acuérdense de que como vamos a analizar según las ventas imagínense que queremos comparar las ventas por ejemplo de la venta de los meses para el año 2020 entonces vamos a analizar las columnas que tengan que ver con el mismo producto porque si no estaríamos haciendo análisis cruzado estaríamos utilizando indirecto por decir y lo podemos hacer también con buscar Uber queremos ver la venta del laptop nada más queremos ver la venta de impresores nada más pero en este caso queremos comparar la venta de todos los productos ya sea según los países según el el gerente ¿verdad? Sí sería mejor concentrarlos Sí Ok dígame bien entonces lo que vamos a hacer es que si gusta cada uno de ustedes de manera muy personal diseñen una tabla y vamos a iniciar con el ejercicio para el día de mañana y puede alguien brindar la información que tenga con los datos que tiene y diseñamos el ejercicio ¿les parece? Ahora la pregunta es todos los 15 los 15 participantes que están en línea ¿han comprendido o analizaron la fórmula? Yo sí ya lo entendí Excelente ¿qué más? Y yo también ahorita terminé de entenderlo Excelente excelente gracias Igualmente lo voy a seguir repasando la noche cualquier duda de verdad 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 ok ¿qué más dice también? se comprende Ronald excelente Ronald bien entonces vamos a trabajar el día de mañana de entrada con las tablas que ustedes nos presenten y diseñamos la fórmula ¿de acuerdo? ¿ya se fijaron con relación a las fechas para para las siguientes clases? no licenciado ¿tienes caso particular? sí mañana supuestamente tenemos que ver completado hasta el examen de medio curso ¿verdad? y ya la otra semana ya empezamos sí eso eso es importante porque como acuérdense que ellos monitorean lo que es la plataforma entonces si hay algún participante que no ha completado tenemos que completar hasta el día de mañana lo que es la sección dos ahora y la otra semana ¿habrá clases hasta el día miércoles o toda la semana no les las sí fíjense que esa es la pregunta justa que les voy a hacer por eso les mencionaba para la otra semana si ustedes tienen información fíjense que perdón por interrumpir según lo que me mandaron que del 5 de abril al 8 de abril teníamos que terminar la sección dos y examen medio y del 18 de abril al 21 la sección tres entonces supongo yo que la otra semana no vamos a recibir clases porque no tiene fecha de la otra semana tiene hasta 18 de abril licenciado solo para para contribuir a nosotros en inducción nos dijeron que la semana toda la semana santa no iba a haber clases por eso estaban haciendo las clases de lunes a viernes entonces se retomaba hasta el 18 excelente excelente muy amable esa información bueno ya escucharon todos una información más que importante y supongo que más que buena verdad sobre todo porque algunos pues suelen suelen acompañar a su familia un paseo una visita etcétera verdad entonces bueno primero Dios entonces estaríamos terminando este ejercicio de de la sección dos verdad y esperemos recuérdense de que debe de llevar el control de cuántas clases en línea van a tener verdad me parece ser que que son cuatro sesiones por sección verdad pero bien vamos a en el camino vamos a ir viendo los detalles de acuerdo licenciado en un whatsapp que me mandaron a mí yo así tengo como decía la compañera ahí este hasta mañana ocho luego del se retoma del 18 al 21 la sección tres y del 22 al 27 la sección cuatro ahí finalizando ya con el examen final al 27 de abril si es que creo que a todos nos mandaron eso porque a mí a mí me lo mandaron el lunes si el lunes fue que me lo mandaron es decir que toda la otra semana si no vamos a tener ninguna clase si no vamos si no vamos a tener ahora estaba viendo el whatsapp pero si no no mandaron información bueno al menos al mío ok María del Carmen muchas gracias y a los demás si como les decía bueno vamos a completar lo que es el día de mañana con los ejercicios y con lo que ustedes van a los insumos que nos van a dar completamos la tabla y cerramos la sección 2 de acuerdo para quedar con las últimas dos secciones así es de que como siempre agradezco la participación activa de ustedes buenos pasen muy buenas noches todos también feliz noche gracias gracias buenas noches buenas noches